Hola y bienvenidas al canal de nuevo, en esta ocasión te traigo este maquillaje, está un poco intenso puedes usarlo de noche de preferencia creo yo porque los colores son muy llamativos, son muy drásticos y tienen negro y turquesa, creo que no, a mi punto de vista no sería como para el diario pero sería excelente para una boda o para algún evento de noche entonces sin empezar con tanto más o bla 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 bla, vamos a empezar con el tutorial como siempre empiezo hidratando mis labios con el IOS, este es en sabor fresa, es como un tipo de manteca que la verdad me ha ayudado mucho, si se fijan ya creo que lo he usado bastantito y enseguida voy a preparar mis ojos, como saben yo siempre hago primero mis ojos porque si me mancho es más fácil para mi limpiarlos y después hacer toda mi rutina de maquillaje ya que puse el primer lo voy a colocar en todo el párpado, inclusive hasta el área de las ojeras ¿para qué? para que más adelante me ayude a que se impregne mejor o que dure más el corrector y la sombra que vaya a aplicar también en esa área ahora tomo una sombra beige, como ya saben mi trio favoritisísisísimo el de Jafra, que se llama Pazer voy a aplicar la sombra beige en todo el párpado y ahora voy a marcar un poco mi pliegue con una sombra café claro mate ¿por qué? porque quiero que nada más le dé como una sombra no quiero nada de brillos, este look completamente es mate ahora voy a tomar el tono turquesa este lo voy a aplicar poco a poco hasta llegar al tono que yo deseo si se fijan, a la primera vez que aplicas sí se nota, pero no tanto como quieres para un look de noche entonces cada vez voy aplicando más primero con ligeros golpes y después con la misma brocha puedes ir difuminando como te digo, aplica, 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 aplica hasta que llegues al tono deseado el hecho que utilicé es una para difuminar pero está un poquito más pequeña ahora tomé una más grande, puse la misma cantidad de sombra turquesa y también me fue ayudando a ir combinando los tres colores el beige, el café y el turquesa ya que hice esto voy a tomar con una brocha plana el negro mate y voy a hacer mi V si te fijas primero marco cerca de las pestañas y después la otra parte de la V la hago hacia mi pliegue solamente conserva en esa parte para que nada más se vea lo oscuro en el ángulo externo no quiero que el negro me opaque el turquesa o que llegue a todo el párpado solamente un detalle como te fijas, si te equivocas es más fácil limpiarlo al final ya que hiciste todo el look de los ojos a que después tengas que arruinar todo tu maquillaje como siempre después de aplicar siempre difumino utilizo muchas brochas para difuminar entre tanta difuminada se puede perder un poco el turquesa pero puedes ir agregando poco a poco para que como te digo no se vaya a perder entre el negro que estás aplicando ya que hice esto puedo volver a tomar un poco de beige para seguir dando luz en esa parte de los ojos que es el párpado móvil y seguir difuminando café, etc. el chiste es que vayas combinando los colores y que no se vaya perdiendo el tono que tú quieres que se note más en este caso, para mí, es el turquesa un poco de luz debajo del arco de las cejas es un tono doradito es el único color satinado que estoy aplicando hasta este momento solamente debajo del arco de las cejas para que como dije, dé un poco de luz ya que hice todos mis ojos ahora sí voy a hacer la rutina de maquillaje la base, los correctores lo difumino muy bien lo sello con el polvo traslúcido ese hay que tener mucho cuidado porque si es blanco necesitas difuminarlo excelentemente bien para que no te vayas a ver fantasmita en las fotos entonces ten mucho cuidado lo que yo te puedo recomendar es que antes de salir tómate una foto con flash, obviamente para ver cómo te ves cómo te vas a ver en las fotos ya si notas algún detallito que no te gusta pues puedes arreglarlo ya que hayas terminado con la parte del maquillaje enseguida yo hice mi delineado aquí se los voy a tratar de explicar un poco más detallado porque me lo han pedido hago el delineado muy cerca de mis pestañas como logras verlo y ya con el ojo abierto voy a marcar hasta mi pliegue si te fijas hago la línea inclinada tomando en cuenta mi línea de las pestañas inferiores hago la línea y solamente trato de irlo rellenando poco a poco el delineador ya saben que yo el orden de mi maquillaje cada vez es más al azar pero así me funciona primero delineé mis pestañas inferiores con un delineador café de la mitad hacia afuera después tomé un tono dorado lo apliqué en el lagrimal para dar luz en ese pedazo y por último puse el café mate sellando el delineador café ahora con lo que quedó en mi brocha plana de negro voy a aplicar también encima del café y para dar luz a mis ojos y para que se vean un poco más grandes pongo corrector blanco o delineador blanco en la línea de agua marco mis cejas muy bien con un café mate pongo varias capas de rímel y ahora voy a hacer el contorno primero tomo un bronceador mate voy a hacer el contorno primero en mis mejillas y después también en mi frente en la parte de la mandíbula o de los cachetes acá abajito nada de papada ni nada de eso y por último mi rubor un rosa creo que es como palo no sé viejo algo así y por último ya ahora sí mi labial en tono rosa mate los nombres de los productos y mis links recuerda que te lo dejo todo en la caquita de información aquí abajito bueno y este como lo viste ya es el resultado final espero que te haya gustado si es así dale manita arriba compártelo con tus amigos en tus redes sociales te dejo como quiera abajo mis redes sociales pero en donde quiera que me busques en todo soy NIH85 sea en facebook en twitter en instagram en pinterest en donde sea todo soy NIH85 para que me busques y me sigas en esas redes sociales entonces espero que te haya gustado de nuevo y nos vemos en el siguiente video bye bye chau